¡Gracias! La calavera mueve las campanas, ¿no? Sí, la calavera mueve las campanas. La calavera mueve las campanas, ¿no? ¿Estás grabando? ¡Qué bueno! La gracia, ¿eh? Un poco como te explico a nivel. ¿Ya estás? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Otra? ¡Aquella, aquella no es fácil! ¡Venga! ¡Eh, pero! ¡Solamente a mí! ¡Venga, esto está más fácil! ¡Ahora, dos putas en la... ¡Venga, va! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Gracias por ver el video.